bendiciones amados hermanos de new york soy kairi márquez y quiero invitarles a un retiro que está organizando la parroquia santa rita de brooklyn los días 6 7 y 8 de octubre estaré participando en el concierto de cierre el día domingo 8 de octubre espero verlos allá todo el fin de semana el retiro se llama sanando los corazones heridos imagínate tú todas las cosas que va a ser dios en ese retiro va a estar buenísimo para la gloria de dios allá nos vemos aquí los datos para que puedas registrarte con tiempo un abrazo dios te bendiga sanando los corazones heridos tres días de regocijo en el señor patrocinado por mrc y televida